Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video, claro que si, creo que lo dije mal, a un nuevo video, ahí esta, esta vez quise comenzar el video de una manera distinta y es que como podrán ver, pues ya construí la casa, quise ponerlo en cámara rápida con musiquita de fondo porque, no se me parece interesante que viesen más o menos como sigo el proceso cuando construyo, pero desde una vista distinta, esta casa la construí en creativo para un video de construcción que seguramente está apareciendo ahorita en pantalla, la verdad es que no tenía idea de como la iba a hacer, tenía más o menos pensado como quería que fuese la forma, un rectángulo y al lado una torre circular, pero cuando comencé a construirla en creativo, pues la verdad es que terminé, terminé viéndola bien y me encantó, estuve haciendo algunas pruebas, estuve construyendo algunas partes y al final decidí hacerlo un poquito más grande de lo que había pensado porque me di cuenta de que iba a quedar muy pequeña la parte de la sala, la zona común baja por así decirlo y pues yo quería que quedase un poquito más grande porque me di cuenta de que en cierto punto de mi partida pues tengo bastantes cosas y necesito lugares para almacenarlo, entre comida, cosas de mobs y algunos materiales, al último en la parte de hasta arriba es un ático y ahí también pondré barriles, pero pues bueno quería también tener algo más a la mano en la zona de abajo por si necesito elaborar algún algún ítem o algo, yo que sé, alguna herramienta, entonces este pues al final quedó quedó bastante similar que la versión que hice para el video de construcción, obviamente no se ve igual porque pues el proceso ya fue distinto, ya lo hice otro día, tampoco tengo los sombreadores para que se vean padres y este y tampoco tengo las hojas bonitas este de que se ven así como más frondosas, pues aquí en el Minecraft base las hojas son unos bloques y ya está, no sobresalen mucho, aunque ya creo que después en el video hablo un poco de algo que sucedió y que pues voy a cambiar las hojas, porque al principio usé hojas de roble, no tenía árboles de azalea, entonces no tenía hojas de azalea, pero pues este tuve que usar árboles de roble, hojas de roble, perdón, hojas de roble y pues se ve bonito, no se ve tan mal, la verdad, voy a buscar si hay algún, algunas texturas de hojas frondosas para el Minecraft bedrock, para ponerse lo porque pues si le ayuda muchísimo, si le da una vista muy bonita, este la verdad es que si, si cambia bastante el juego, no, no me había gustado pensar en eso, pero si, si ayuda muchísimo porque las hojas se ven muy planas, se ven un poquito extrañas, ay por cierto, para grabar, este, estoy grabando con el móvil, pero el monito que ven ahí, el personaje que se está moviendo, es mi, mi, digamos mi cuenta de Windows 10, que es la misma cuenta, pero te deja entrar de la misma cuenta desde dos dispositivos distintos, así que la terminé usando, y bueno, así fue como quedó la casa, quedó bastante similar a el video de construcción que hice, que ya habrá aparecido por ahí, si no, pues ahorita vuelve a aparecer, a fuerzas, me gustó, me gustó, bueno esta hoja de aquí no, pero me gustó, se ve, se ve bonita, se ve, se ve interesante, este, se ve un poco plana porque no está terminada, le hacen falta algunos detalles, le hacen falta cristales, le hacen falta luces, le hacen falta las hojas, este, como si fuesen arbustos, le hace falta la entrada de piedra, de taf, y de andesita, que le voy a hacer también, que conecte con la aldea, este, seguramente, y también en el interior le hacen falta cosas, y es que me quedé sin bloques, y algunos, este, bloques que tengo, la verdad, ya me dio pereza terminarla, la voy a terminar fuera de cámara, es que no me dio mucho tiempo, pero la situación es que hice muchas, este, trampillas, que requieren muchísimo madera, y es una estupidez, pero lo hice tantos barriles como para terminar, este, toda la decoración de barriles que había pensado, pero bueno, ya lo terminaré fuera de cámara, y seguramente en el próximo episodio ya esté, me hace falta también la arena de almas, para la verruga infernal, pero pues obviamente tengo que ir al inframundo primero, y todavía no estoy seguro de hacer eso, ya lo haré cuando tenga mi armadura de diamante, que por cierto, este, voy a poner unos cultivos, para recolectar más, este, esmeraldas con los aldeanos, ¿no? De este lado voy a hacer una entrada a una cueva para minar, y voy a hacer el portal al inframundo, y aquí arriba pues va a estar la zona de encantamientos. Cuando estaba buscando flores azules para las camas y para los cristales, encontré algo que, la verdad nunca, nunca encuentro este tipo de cosas tan rápido, pero pues bueno, ahorita sí tuve muchísima suerte, y encima está, pues prácticamente al nivel del terreno, y me va a servir muchísimo para, en primer lugar, pues obtener más cultivos más rápido, y en segundo lugar, para obtener también la caña de azúcar más rápido, porque aquí en Bedrock le puedes poner, este, polvo de hueso a las cañas de azúcar y crecen, y de hecho ahí está, puse ese pilar de tierra para encontrarlo más rápido. Y pues es uno de estos, no sé cómo sería la traducción en español, un spawner de esqueletos. Cuando lo vi yo creí que era de zombies, pero, bueno, dejé las cosas aquí en el cofre para que las viesen, pero, creo que en Bedrock, cada vez que generas un mundo, aunque sea la misma semilla, lo que hay en los cofres siempre cambia. Creo que solamente en Java se mantiene siempre los mismos objetos. No recuerdo muy bien, eso lo escuché en algún momento, pero no sé si ya lo confundí o cómo está el asunto, pero, pues bueno, lo dejé ahí de todas maneras para que lo viesen. Esto lo voy a acomodar después, seguramente en el siguiente episodio, o en uno de los que vienen, pero por ahora no. Creo que aquí se termina la cueva. Sí, aquí se termina. Pero me voy a llevar este hierro, porque nunca viene mal, ¿no? Tener más hierro. Por aquí en esta montaña había visto unas cabras, dos adultas y una bebé. Eran de las normales. ¿Hay una? A ver, qué bueno que dice esto. Me pregunto si esa que está allí será de las gritonas. No he encontrado ninguna hasta ahora. Bueno, realmente no había encontrado muchas cabras, porque en mi versión de Java, pues estoy en una zona de planicie y desierto y pues no hay muchas montañas, entonces no aparecen. Casi olvido llevarme las flores. Según yo vine a eso y terminé olvidándolo. Lo que me gusta mucho, que mencioné antes, es esto. Tú le agregas polvo de hueso a las flores, a la caña de azúcar, obviamente a los cultivos también, y obtienes más cosas. En el caso de las flores lo veo más útil, porque tú le agregas una vez polvo de hueso y en promedio obtienes unas cuatro flores más. Entonces te ahorras hacer granjas de flores, de esas que se mueven automáticamente y que te salgan varias flores distintas, ¿no? Si aquí tú quieres un tipo de flor, tú le das y ya está. Algo que no mostré antes, creo, es que... Ya se vio, pero no lo dije. Apareció un comerciante de estos ambulantes y tenía bloques de musgo. Y apareció justo cuando yo terminé de agregar las hojas de roble a la casa. Yo quería agregar hojas de azalea y apareció después. Entonces tengo que cambiar todas las hojas, porque obviamente se ven más bonitas las hojas de azalea que las hojas de roble, ¿no? Entonces ya lo iré cambiando después. De todos los que había encontrado, solamente ese me dio bloques de musgo. Voy a recoger algunas cosas. Voy a poner esto aquí. Un poco de cristal que necesito. Me voy a llevar las estanterías. Me voy a llevar también la mesa de encantamientos. Voy a quitar todo esto de aquí. También me voy a llevar los bloques de dripstone. La dripstone puntiaguda. Es que no sé cuál es la traducción en español. Me lo voy a llevar para ponerlo todo ya en la casa y tenerlo allá, porque voy a estar trabajando allá. Voy a estar trabajando aquí, pues necesito que todo esté aquí. También ya me traje a los lobos. Me traje a los gatos. No sé si lo mostré antes. La verdad ya no tengo idea de qué he mostrado y qué no he mostrado. Pero, este... Tengo otro gato. Ese gato obviamente también lo saqué de... De la aldea. Y es este que está aquí afuera. Los voy a dejar por ahora en la entrada, porque ya se han aparecido varios creepers aquí. Y, este... Y, pues, prefiero que se espanten con los gatos, ¿no? Este... Ya puedo comenzar la granja de pólvora. A ver si la empiezo en estos días. Algo que también obtuve es esto. Comercié con este aldeano para subirlo de nivel. Obtuve los farolitos estos. Y obtuve este libro de aquí que... La verdad es que me viene perfectísimo. Y es... Reparación. Yo creí que me iba a costar más trabajo. De hecho, ya estaba... Ya tengo un atril, de hecho. No sé por qué me estoy trabando mucho. Ya tengo un atril para... Porque estaba planeando conseguir otro aldeano, pero con reparación. Entonces, ahorita ya no me preocupo. Si bien está caro, realmente no me importa. Porque llega un punto en el que... Obtiene uno tantas esmeraldas que... Ya, da igual. Entonces, lo voy a dejar así. Y voy a buscar otro aldeano de otra cosa. Bueno, esta parte está en cámara rápida. Porque... No sé qué le pasó a mi audio. Y se jodió. Valió gorro. En el episodio pasado me pasó también. Me sucedió. Son muy redundantes eso. Me sucedió, pero con el archivo de voz. Entonces, suena un poco extraño en algún momento cuando estaba en la aldea. Pero ahora sucedió con el audio del juego. Como que se desfasó, pero se corrompió de una manera un poco extraña. Y la verdad es que suena bien gallo. Entonces, decidí pasarlo a cámara rápida. Lo único que estaba hablando en este momento era que... Pues bueno, voy a acomodar esta zona de los esqueletos. Voy a obtener bastantes huesos para... El polvo de hueso. Para obtener bloques de hueso. Para decorarlo. No va a ser algo tan complicado. La verdad es que... Va a ser lo más sencillo del mundo. Pero... Este... Voy a utilizar que está el tintado para verlos. Como aparecen. Porque la verdad se ve cagado. Y este... Lo que dije, ¿no? Bloques de hueso. No voy a utilizar elevadores de... De arena de almas. Elevadores de burbujas. Porque... Todavía no voy a ir al inframundo. No sé cuándo vaya a ir. Tenía planeado ir en el episodio 6. Que es este. Pero... La verdad es que ya no fui. Mejor hice la casa. Voy a terminar de conseguir la armadura. No sé si lo haga fuera de cámara. O si lo haga en cámara. Pero este... Voy a terminar de conseguirla. Y... Este... Voy a ir al inframundo. Porque no quiero morir tan fácil, ¿no? Además de que esta armadura de hierro... Ya está bastante rota. Y la verdad no quiero hacer otra. Yo quiero ya una de diamante con encantamientos. Aunque sean básicos. Pero con encantamientos. Entonces lo que voy a hacer es acomodar esta zona de aquí. Voy a obtener muchísimos huesos. Para el polvo de hueso y para decorar. Y también para los cultivos. Esta parte también quedó... Jodida. No sé. No sé qué me pasó. Qué mala suerte. Pero bueno. Aquí estaba hablando de lo mismo, ¿no? O sea... Las armaduras estas... Pues voy a poner la de hierro del lado derecho. Voy a terminar de acomodarla de oro del lado izquierdo. Y ya está. En este punto... He estado explicando un poco de... Qué es lo que iba a hacer después. Pero se me fue la onda porque aquí me explotó un creeper. Ahí. Me asustó. Ahí se alcanza a ver cómo traté de correr. Me pregunto cómo es que no me mató. La verdad. Después me puse a hablar de la Mindcon Live. Estaba hablando de que... La neta me gustó muchísimo. La del año pasado estuvo padre y me gustó bastante. Pero la de este año yo no sé por qué. Pero me gustó más. Como que me emocionó más. Tal vez el hecho de saber que la 1.18 ya está a la vuelta de la esquina. Como quien dice. Contribuyó a esa emoción. Y también el hecho de que van a actualizar algunas cosillas del mundo ya que ya existe como tal. Que de hecho mostraron arte conceptual del pantano. Que van a agregar un nuevo pantano. Que es el pantano de los manglares. Creo que sería la traducción al español. Algo que está muy padre. Porque los árboles se ven muy bonitos. Para adornar la zona de afuera de tu casa. O una zona más o menos desértica. Yo creo que se vería muy fregón. Además el arte conceptual que mostraron. En el cual tú podrías. Teóricamente hablando. Pasar por abajo de las raíces. Con un bote. La verdad es que me parece muy bonito. Además de eso también pusieron arte conceptual de los bosques de abedul. Creo que así se llaman los árboles blancos. En el cual los árboles primero son más altos. Para que tú puedas pasar entre ese bosque con tu caballo. Sin andarte chocando con las hojas. Además de que en el arte conceptual se muestra un poco que. En los troncos de los árboles están creciendo algunos honguitos. Entonces si meten eso al juego le daría mucha vida. Y también en el piso se ve. En el suelo en la tierra se ve tirado un árbol. Pero como que nada más en la pura corteza. Entonces si agregan eso al juego. El hecho de que puedas quitar la madera interna a un árbol. Y dejar solo la corteza para decorar. La verdad es que se me hace una idea muy buena. También pusieron lo de las ciudades. De la oscuridad profunda. El nuevo bioma que teóricamente iban a meter ahora en la 1.18. Con todo esto de las cuevas más profundas. Solamente iban a meter unas cuevas y ya está. Esa iba a ser la deep dark. La oscuridad profunda. El bioma como tal. Y pues la verdad es que no iba a tener chiste. Porque se vería muy simple. Pero se ve muy padre. El concepto que mostraron se ve perfecto. La verdad es que me gusta muchísimo. Y el hecho de que tú puedas invocar de alguna manera al guardián este. Al warden. Haciendo ruido. Pues sí, sí. Es algo que yo quiero ver. Yo quiero un día bajar. Encontrarme una ciudad. Hacer ruido. Que salga al warden. Y que me mate. La verdad lo quiero. Quiero asustarme. Porque sí, sí me impresionó bastante. Se ve muy interesantogro. Se ve muy chido. Como decimos aquí en los méxicos. También mostraron que la siguiente actualización. La 1.19. Es la actualización de lo salvaje. Seguramente dejé algo que no mencioné. Pero bueno. Para eso ya estuvo la Minecraft Live. Y también hay muchos videos por ahí. Ganó la ley. No me gustó mucho. Yo quería que ganase el golem de cobre. Se me hace más interesante. Porque en algún momento se haría estatua. Entonces para decorar estaría fregón. Pero bueno. Ya se verá. Ya se verán que se utilizará. Pero díganme. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Bueno. Quien sea que vea esto. Y llegue hasta este punto. Pues que me comente ahí abajo. En la zona de los comentarios. ¿Qué piensa de la nueva actualización? Que se viene. A mí me agrada mucho la idea. ¿Y qué tal ven esta apariencia? Esta apariencia es del mercado de Minecraft Bedrock. Que está gratuita hasta el 2 de noviembre. Si no me equivoco. Que es mañana. Entonces está hasta mañana. Está padrísima. Es del Minecraft Dungeons. Que también te la dan en Minecraft Dungeons. Por un evento que hay ahorita de Halloween. Está muy bonita. Me gusta bastante. Así que corran por ella. A ver amigo. Uy. Se lo maté. Qué genial. Soy pésimo jugando con el mando. Así que ese es un logro. Y bueno. Eso sería todo por hoy. Seguramente en el próximo episodio. Acomode el spawner. Para los esqueletos y todo eso. Y a ver qué hago. Eso sería todo por hoy. Gracias por ver. Y adiós. No. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.